¡Alta! ¡Esto está increíble! ¡Vamos, Maestro Roshi! Demuéstrenle los combos que practicamos, no son muchos, pero son hechos con cariño. ¡Alta! ¡Hey chicos! ¿Cómo están todos? ¡Ragnadan con ustedes y bienvenidos una vez más a Dragon Ball Fighters! En esta ocasión estuve intentando hacer un equipo B con el nuevo personaje, el Maestro Roshi. Y quería también variar un poco las cosas, es por eso que cambié a Black y a Vegito por, bueno, Ultra Instinto y Roshi. A ver qué tal nos va para poner un poquito de variedad al asunto. Y los resultados creo que fueron bastante interesantes. ¡Espero lo disfruten! ¡Tengo una idea! ¡Oh, wow! ¡Eso funcionó, muchachos! ¡Ah, eso no funcionó! ¡Eso estuvo espectacular! ¡Ok, tiene combos! ¡Tiene combos! ¡Por Dios, yo no tengo combos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Chí, ja, ja! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Oh, por favor, Maestro Roshi! ¡Muéstrale tu gana franca! Oh por dios Ok, no sé si que no lo esperaba Lo bueno es que toda esa vida es recuperable ¡Es un botán desastroso! ¡Mátalo! ¿Cómo fue que eso? Ok, ¿saben qué? ¡No lo voy a cuestionar! ¡Oh! ¡Eso estuvo increíble! ¡Vamos Goku! ¡No, no, 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 no! ¡Demora de cuatro cuadros! ¡Mátalo Noshi, es su turno! Ok, no nos está yendo tan mal con Roshi Me preocupa, es Jiren, pero hay un increíble Ok, esto estuvo increíble Oh por favor, ok Ok, ok, esto estuvo increíble De parte de ese Jiren ¡Vamos maestro! Las esquinas, Jiren Yo no quería hacer eso, me equivoqué ¡Oh por dios! ¡Miren este Kamehameha original! ¡Eso estuvo excelente! Y creo que desperté a todo el mundo en mi casa Porque es la una de la mañana ¡Por eso estuvo espectacular maestro Roshi! ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! Yo si decía porque tantos followers Muchachos, en un momento los leo ¡Ya los leo! ¡Obrali! ¡No me equivoqué! ¡Qué bruto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso me... ¡No! Ok, ahora sí ¡No más errores! ¡A dormir! ¡Vas a saltar y... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Reacciones un poco tardes ¡Oh, a mi cara! ¡Oh por dios! ¡No va a doler! ¿Y vas a cambiar a Roshi, cierto? ¡Por supuesto que sí! ¡Oh! ¡Es cierto, es cierto! ¡No tengo Super Dash! ¡Eso fue un desastre completo! ¡Eso fue un completo desastre muchachos! ¡Y una nueva nueva! Vale, estamos... ...digamos que a mano Pero creo que él me dio una fecinta bonkaja Por los personajes que tiene Así que... ¡Vamos a presumir! ¡Vamos ninguna idea! ¡Hagamos esto! Yo no quería hacer eso Yo quería ir a hacer el contraataque Pero Oh por Dios, ok, digamos que lo tomaremos Oh por favor Yanemba No, 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 Yanemba Ya, 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 ya Tenía una idea Tan, 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 tan Yo no quería hacer eso Necesito primis A lo mejor estos combos Esto va a doler, cierto Sí, esto va a doler Yanemba Ay, quería presumir Quería presumir Quería presumir Quería presumir Eso fue estúpido Muy bien, muchachos ¿Se imaginan esta batalla en una película? Broly De Z contra Jiren Ay, no, no se lo imaginen No se lo imaginen Uy, qué excelente Ok, 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 ok No, no, no Cuidado, cuidado Ok, eso es muy increíble Vale, vale Este equipo está Está bastante demoledor Y creo que me ha ido mejor con Roshi Que es lo que más me ha entusiasmado Salta Yo hice lo mismo Yo hice lo mismo Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Super tombates con cacaroto Vamos, Broccoli Nuestro vegetal preferido Eso tiene super armadura Wow, este combo está espectacular Ok, este combo está increíble, muchachos Necesito sobrevivirlo No, 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 no Esto está increíble Vamos, maestro Roshi Demuéstrale los combos que practicamos No son muchos, pero son hechos con cariño Salta Oh, por favor Vamos, Roshi Esto está excelente No sabía que hacer No sabía que hacer No sabía que hacer Un prempánico Me equivoqué de botón No, 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 no No, 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 Roshi Es súper torpe Yo no creo que esto mate Pero es que Broccoli es Broccoli Miren esa risa Sí, sabía que lo ibas a hacer Sabía que lo ibas a hacer Ok, muchachos Eso estuvo espectacular Ese oponente es como de mi nivel Creo que es un poco más fuerte que yo Pero aprendí bastante en esa pelea Y estuvo increíble Pues bien Esa fue mi primera experiencia En línea con el maestro ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen algún momento preferido? Recuerden comentar Eso sí Si se divirtieron tanto como yo Recuerden hacérmelo saber Por lo demás Les dejaré algunos videos en pantalla Que creo les pueden interesar Y si les gusta el tipo de contenido Que hago Bienvenidos al canal Pero por el momento Ya está nuestra siguiente ronda de peleas En distintos juegos La verdad Este es Ragnar Y como siempre Que tengan todos un excelente día Nos vemos la próxima vez